Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal, hoy traemos información sobre la Smart TV TCL de 50 pulgadas 50S 425, bienvenidos. Los televisores TCL son sorprendentemente competitivos ante marcas mucho más grandes que siempre acaparan el mercado. Este televisor de 50 pulgadas entra sin problemas en la lista de los mejores en relación a su calidad y su precio. Ya que entre las marcas más populares un televisor con estas características va más allá del precio de esta Smart TV. Que tiene un sorprendente precio de menos de 7 mil 400 pesos mexicanos o el equivalente a 320 dólares, te mencionamos a continuación sus mejores características. Sorprendente 4K Ultra HD con HDR. Escalador 4K Creative, Pro, interfaz simple e intuitiva. Wi-Fi de banda doble y puerto Ethernet. Tipo de procesador CPU Dual Core y GPU Dual Core. Los televisores 4K HD de TCL reproducen los matices de colores claros y naturales con un nivel de detalle asombroso. Con lo cual ofrecen una auténtica experiencia inmersiva en sentido visual, con sus 3840 x 2160 píxeles, 4 veces la cantidad de píxeles de un TV Full HD. La nueva tecnología HDR10 optimiza la calidad de imagen en las pantallas TCL 4K Ultra HD dando las mejores variaciones de brillo, saturación, color y contraste. Activa el modo de porte disponible en tu TCL Roku TV y deja envolverte por la optimización de imágenes y sonido. Es como estar dentro de la acción. Activa el modo película para obtener una imagen más realista, observa cómo se eleva el brillo y el contraste de tu imagen. También se ajusta la temperatura del color para que disfrutes del verdadero cine en casa. Activa el modo juego de tu TCL TV para disfrutar tus videojuegos favoritos con el menor tiempo de input lag. Dolby Audio entrega un sonido rico, nítido y poderoso en todo el contenido que reproduzcas en tu TCL TV. Controla tu TCL Roku TV desde tu smartphone bajando la aplicación de Roku, edita tus canales, agrega nuevos canales a tu TV desde tu smartphone. Conecta tus audífonos a tu celular y escucha tus programas favoritos sin molestar a nadie. Encuentra todas las películas o series que estás buscando eficientemente por actor, director o género gracias a Roku Search. Disfruta de la gama de contenidos populares que Netflix tiene para ti. Puedes elegir documentales, películas, anime y series originales de Netflix que han recibido múltiples distinciones. Con YouTube puedes ver los videos más populares del momento y los que están marcando tendencia en el mundo. Suscríbete a los canales que más te gusten, compártelos con tus amigos y véanlos desde cualquier dispositivo. También puedes disfrutar de Netflix en calidad 4K HDR. Puedes consultar más detalles y precio del producto dando clic en el enlace de la descripción. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más productos geniales. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos. ¡Gracias!